Título número 16 Estaremos leyendo el verso 13 al 16 Ruego que apague su celular por favor Y ruego que no vaya a estar platicando Tenga quietecito su niño o su niña Y trate los que son diáconos Y hermanos que están sentados los santos De no cruzarse por las cámaras por favor Usted puede hacer esto Si alguien va a ir al servicio cruces en la parte de atrás Porque de repente alguien va pasando y cubre la cámara Cubre, no tenemos acceso a algo igual como lo que está allá Que le da altura a la cámara Entonces cubre por favor Es una rogativa que estoy haciendo encarecidamente Capítulo 16, verso 13 No es mensaje repetido Es nuevo Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos, Juan el Bautista, repítalo fuerte Juan el Bautista Otros, Elías Y otros, Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy? Yo Preguntó el Señor Esa es añadidura mía Verso 16 Respondió Simón Pedro Dijo Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Tomen sus asientos Si son tan amables Por favor No sé si ustedes ya se acostumbraron a que yo me baje Entonces me voy a bajar Y quiero iniciar El tema de esta tarde Es bastante sencillo Se llama El impacto que causa Jesús en los corazones de los hombres Para poder iniciar en forma de introducción Quiero preguntarles ¿Cuántos de ustedes fueron impactados por Jesús en cierto momento? Muy poquitos Creo que algunos No se lavaron bien los oídos Si yo he sido impactado por el Señor Digo amén fuerte ¿Cuántos fueron impactados en su corazón un día? Hoy sí Vea usted esto hermano Como Jesús no era un hombre común y corriente Si no que era un ser especial Que no era de aquí de este planeta Especial lo digo en el aspecto Un ser cuando digo Él es Dios Y lo tremendo es que para poder verificar que era alguien especial Yo necesito averiguar cerciorándome Si en verdad esa persona es especial Desde el anunciamiento de uno de los mensajeros que Dios envió Para que viniesen como adelantar Para que viniesen como adelantar Acerca de Del nacimiento de Cristo El mensajero no se fue a un palacio Él se fue a un palacio Él se fue a un palacio Ellos quedaron impactado en el que se fue a un palacio de Dios Como en el que se fue a un palacio de Dios Como en el que se fue a un palacio de Dios Lo tremendo en el que se fue a un palacio de Dios Elisabeth era primo de Dios Elisabeth era primo de Jesús Porque Elisabeth tenía cierta familiaridad con María Eran familiares en el aspecto sanguíneo Y cuando ambas se encuentran de esa manera María con el niño Jesús dentro de su vientre Y Elisabeth también Hermano comienza el bebé de Elisabeth a moverse dentro del vientre O sea que imagínense que tremendo hermano Con solo, con solo sentir el niño una presencia especial Estando dentro del vientre El vientre comienza como a convulsionarse adentro A moverse el niño dentro del vientre Y alguien preguntaría entonces ¿Por qué sucedió eso? Porque el bebé que estaba dentro del vientre de Elisabeth Fue impactado A tal grado de que se dio cuenta Que el niño que estaba en el otro vientre No era un ser común Sino que era el mismísimo hijo de Dios Ahora Por otra parte Agregando más ejemplos Si usted se recuerda Hasta la misma María Quedó impactada de la anunciación Porque María era una señorita Era una virgen Hay versiones que tratan de desacreditar Y quitar la expresión virgen Porque supuestamente Creen que María no era Doncella ya No era una virgen Entonces Algunas versiones equivocadas Colocan otro tipo de expresiones Pero lo impactante fue Cuando el ángel trajo el anunciamiento a María Que ella habría de ser el instrumento Por eso es que nosotros amamos a María Aflíjese Amén Porque algunos dicen Ustedes no aman a María A los evangélicos Como no le amamos Ella es nuestra hermana ¿Cuántos dicen amén? No es nuestra madre Ella es nuestra hermana Los seres humanos Tenemos mamá Nada más natural Y papá natural Pero tenemos un padre celestial No tenemos madre celestial Los evangélicos Tenemos padre celestial Por eso es que cuando nos dirigimos A Dios en oración Decimos Aquí vengo madre celestial En el nombre de Jesús Sino que decimos Aquí vengo delante de tu presencia En el nombre de Jesús Padre celestial María es nuestra hermana Cristo dijo estas palabras Todo aquel que hace la voluntad Del que me envió Es mi hermano Dijo el Señor Escucha Es mi hermano Es mi madre Y es mi hermano Así lo dijo ¿Verdad? Increíble Pero ella es nuestra hermana Entonces la misma María Cuando escucha La buena noticia De que su cuerpo Habrá de ser el instrumento Donde el Espíritu Santo Habrá de ser sombra Para que el Hijo de Dios Nazca Esta jovencita Queda impactada ¿Por qué? Porque toda mujer hebrea En la cultura hebrea Quería tener el grande privilegio De ser la madre del Mesías Y la menos indicada En su pensamiento Era María Porque muchas mujeres Decían Bueno si no tenemos el privilegio Que en la caja Pero al menos van a ser En buenos paños En un palacio Pero Dios En su bendita misericordia Y providencia No buscó el vientre De una princesa Aunque si usted lee La Biblia María María en sí Hablándolo rigurosamente Descendía de Reyes Leamos la Biblia Y se lo voy a concretizar Yo en la misma genealogía Habla de donde venía María Ella era descendiente Del Rey David Increíblemente Entonces si era una princesa ¿Verdad? Pero como La situación de De descendencia Descendencia Ya no se conservaba La misma casta Puedo decirlo La misma ¿Cómo lo diríamos? Relación entre la sociedad Alta que había en esa época Ella era una pobre Era pobre María era pobre Entonces no nace A una mujer Que es parte de la casta De princesa De su época No era alguien Que tenía su madre Y era una reina Y su padre un rey Eso fue en el pasado Cientos de años atrás Y se le aparece El ángel Anunciándole a una joven Tan humildita Tan humilde Tan sencilla Que iba a ser la madre Del hijo de Dios En el aspecto postizo Porque Dios Verdaderamente No tiene madre Dios no tiene madre Pero para que se cumpliera Lo que es precisamente La encarnación Del hijo de Dios Dios busca una mujer Y María cuando escucha El anuncio Queda impactada Queda impactada Ahora veamos La otra cara De la moneda Imagínese Cuando José Se dio cuenta Este tipo Quedó doblemente Impactado ¿Por qué? Por cuando de repente La mujer le dice Mira yo estoy ¿Y cómo pues? Entonces Queda impactado Y lo que pensó es Metió la pata Por eso es que Quería dejarla Pero cuando estaba Dormido Dios le habla A través de sueños Y le dice Que el niño Que hay en el vientre De la mujer La cual Él había desposado No es alguien Común Sino que La estirpe De ese niño Es de una estirpe De realeza No es un ser Común Es un ser Santo Es el hijo De Dios Cuando le habla En sueños Al que quería Abandonarla Queda impactado Por la noticia No hombre hermano Fue tremendo Aquello Que ya no La abandonó Sino que Entendió Que María Le había hablado Con toda verdad Que ella Iba a ser El instrumento Que Dios Había escogido Para que el hijo De Dios Naciese Pero eso Pero eso No es todo Cuando Él nace En Bedlején Casa del Pan En el griego De la Biblia Así se llama Bedlején Casa del Pan Ahí nació El pan Que descendió Del cielo En Belén Un hermano Quería impactarme Y me dice Hermano Yo nací A dos cuadras De donde nació Jesús Que bueno Dije yo Y usted me dijo No hombre Yo nací En un cantón Le dije yo O sea que Quería impresionarme A dos cuadras Donde Jesús Nació Wow Eso no le eleva A nadie Eso no importa El que un ser humano Haga nacido Cerquita de los dos cuadras Donde Jesús Nació Cerca de un establo Eso no eleva A nadie No exalta A nadie Al único Que exalta Sobre todo Los nombres Que es sobre todo Nombre Es a Jesús Nada más Solo Jesús Entonces nadie Puede Utilizar este tipo De expresiones Para poder Llevar ventaja A otro ser humano Nadie Imagínese usted Cuando el Señor Nace Bueno Nació en el establo Vea usted Por favor Quiero que No perdamos La secuencia En ningún Segundo De todo Lo que voy Llevan Nació en Belejen Allí está En el establo Porque no hubo Lugar para él En el mesón Estaba muy saturado Y de repente Vienen unos personajes Que allá Por un lugar Geográfico Diferente Al Medio Oriente Allí En Jerusalén Habían sido Impactados Herman Miren La misma Historia O tradición Ha aumentado Yo quiero preguntarles A ustedes Que leen la Biblia Cuántos sabios Del Oriente Eran Pero hoy Le han aumentado El cuatro Man Unos dicen El cuarto Rey Mago Es hermano Wilber Han añadido Otro cuarto Perdón por lo que Estoy diciendo Es un decir Son tres De los cuales Habla la Biblia ¿Cuáles son los nombres De ellos En la tradición? ¿La Biblia menciona nombres? ¿Menciona nombres La Biblia? No, les pregunto a ustedes Espérense ¿Menciona nombres La Biblia? Entonces ¿Por qué me están Diciendo nombres De ustedes? La tradición Dice que se llamaba Melchor Gaspar Y Baltasar A saber De dónde Se sacaron Esas cartas La tradición Lo dice Pero en la Biblia No menciona nombres Es como los dos Que estaban crucificados Uno dice Y gestas Le dijo a Jesús Acuérdate de mí Cuando llegues En tu reino O sea que uno De los crucificados Dice la tradición Que se llamaba Dimas Y el otro gestas Dimas y gestas Dimas y gestas ¿Será eso real Conforme a la Biblia? No No es realidad Entonces Estos tres sabios Algunos dicen Magos Pero no eran Magos Así de hacer Artificios De brujería De hechicería Como algunos Se le imaginan No Estos eran Sabios del oriente Eran personas Que se dedicaban Al estudio De la astrología Dios No degusto Los impacta Y se revela A ellos Diciéndoles Que en la ciudad De Belén En la ciudad De Abí Había nacido El hijo de Dios O sea que fueron Impactados Estos no eran judíos Eran gentiles Dios Impactando Tres gentiles De tan impactados Que quedaron De la buena noticia Que comenzaron A envolver Sus chivas Lo que nosotros Diríamos En el presente Su ropa A preparar Sus camellos No eran Personas De poco Recurso Económico Eran personas Que tenían Grande Influencia Económica En su país ¿Por qué? Porque el primero Comienza a preparar Oro Impactado El oro En esa época Tenías Mucho valor Y comienzan A envolver Oro A preparar oro Alguien le había preguntado Y ese oro ¿Para qué lo quieres? Yo creo que Debe haber respondido Entonces Es que he quedado Impactado Porque ha nacido Un rey Y ha de haber dicho Ese rey Que nació Es el propio Es el propio rey De reyes Y señor De señores Cuando dicen Amén Entonces Comienzan A preparar Todo El oro El oro Que él Pudo llevar Pero ¿Para qué Llevaba El oro? Para dárselo De regalo Al niño Por el cual La noticia Lo había impactado A él Y otro Comienza a ser impactado Los tres Quedaron impactados ¿Qué prepara El otro? Incienso Y comienza A preparar Incienso Alista todo El otro ¿Qué preparó? Mira Todo esto Tenía valor Hermano Porque de eso Se podía hacer Perfúmenes ¿Saben? Increíble Era Cosas De gran costo No cosas De menos costo Porque para Dios Lo mejor ¿Cuántos creen Que para Dios Tiene que hacer Lo mejor? Nunca le de Su sobra De su tiempo A Dios Iván No importándoles El grande Sacrificio De caminar Decimos los Salvadoreños Muchas leguas Mucha distancia Si no que ellos Se sacrificaron Ellos pusieron De su parte Y comenzaron A agarrar El camino Veamos hermano Ahorita estoy En el desarrollo De repente Llegan al palacio De Herodes Porque no conocían El camino Una estrella Los iba guiando De acuerdo Al estudio De ellos Dios usa Lo mismo De ellos Para guiarlos Solo imagínense Si una estrella A estos tipos Los iba guiando Que estrella No habrá sido O sea Que no es extraño Que hoy los científicos Hablen de Ese planeta Que viene rojo O el planeta nuevo Que han descubierto Que dicen Que está rodeado De joyas Y de perlas Ya lo vieron Los científicos Que brilla Y brilla Ellos dicen Que será Yo estoy muy segurísimo Que es el lugar Donde los cristianos Van a ir a dar Donde todos Los que estamos Aquí un día Al partir con el Señor Vamos para ese lugar Ellos no saben Que es Brilla y brilla El planeta Así ya lo descubrieron No se alegra usted Lo peor sería Que descubrimos Un planeta Pero negro Negro y negro Donde todo Es oscuridad Eso aflige Pero el lugar Donde vamos a estar Allí la gloria De Dios Ilumina Cuando dicen Amén La gloria De Dios No hay necesidad De luz eléctrica Porque la misma Gloria de Dios Ilumina Todos señores No hace falta Necesidad del sol La gloria De Dios Es más resplandeciente Que la del sol Porque Él es el sol De justicia Increíble Entonces no es extraño Alguien puede decir Que locura es esa Una estrella Los iba viendo A saber que planeta Se acercó Para hallarlos Y de repente Ellos pierden la noción Y se pierden Tienen que ir Donde Herodes Entonces Para que llegan Al palacio de Herodes Para cerciorarse Acerca del nacimiento Del nacimiento De un rey Entonces Preguntan a Herodes Y cuando le preguntan Herodes Manda llamar A sus escribas Hermano Porque tenía Sus escribas Sus consejeros Y los manda llamar Entonces cuando Vienen los consejeros Estos tipos Leían Los documentos Antigotestamentarios Es decir Las escrituras Las tenían Y comienzan A ver en el libro Allí A revisarlo Y se cercioran Que en verdad El niño Por el cual Ellos están Preguntando Dentro de la Profecía Bíblica Nacería En Belén Entonces Cuando Herodes Oye hablar Que ha nacido Un rey Que cree que le causó Eso en su corazón Vamos a ver si están Ustedes en el mensaje Póngase de pie Que dijo Eso le causó Un impacto Grande Impactoso Corazón La noticia ¿Por qué? Porque Herodes Era un rey Y un rey Jamás Quiere ser Destituido De su reinado Y cuando Escuchó Que había nacido Otro rey Entonces Viene el tipo Fue astuto Cuando Le encuentren Pasen por aquí Y me digan Porque yo también Quiero ir a adorarlo Quería ir a Mire Y por eso Es que Mandó a matar La mayor parte De niños En Jerusalén Perdón En Berlején Casa del Pan Porque quedó Impactado Ahí terminan Todos los ejemplos Del impacto Pero ahora Vayámonos Cuando ese niño Iba creciendo Impactó Porque todo aquel Que es especial Impacta en cualquier lugar Hermano El que ha nacido Para cumplir La voluntad de Dios Impacta Imagínese Jesús haciendo Las mesas Hermano Porque él fue Carpintero Y cuando Terminaba De crear Las mesas Como no Quedaban Los dueños De esa mesa Los cuales Habían pagado Para que Él se las hiciese Han de haber Dicho Que mesa Más chula Que manos Crearon Esta mesa Las manos Que serían Horadadas Por mí Y por ti En la cruz Del calvario Esas manos Que hacen Todas las cosas Perfectas Cuantos creen Que las manos De Dios Hacen Todas las cosas Perfectas Sabes Con que nos Hizo Dios A nosotros Pero que Que tomo Con sus manos Dios Para hacernos El polvo No nos hizo Con el poder De su palabra Ni con una mirada Esas mismas manos Que miles De años Atrás Organizaron bien Todo este planeta Lo hicieron Precioso Lo hicieron Perfecto Hacían Esas mesas Tan lindas Quedaban Impactados Los dueños De las mesas O una silla Que bonita Esa silla Usted Alguna vez Ha visto Alguna silla Bonita Está acostumbrado A verlo Cuando llega A su casa ¿Alguna vez Ha visto Una silla Bonita No nunca Nunca Ha visto Una mesa Bonita Usted Una vez Estaba en un ayuno Y una hermana Me dice Hermano Ayúdeme A mover La mesa Porque allí Hacíamos ayunos De diferentes Congregaciones Hace dos años Ahí nos reuníamos Asambleas de Dios Iglesia Ogazis Iglesia Bautista Iglesia Príncipe Ahí llegaba Una mezcla De todo Y como no Se nos había llenado Una cantidad enorme Casi habían llegado Unas Noventa y cinco Personas Al ayuno La casita Era chiquita Entonces dice La hermana Muevanme La mesa Hermano Y vengo yo Como siempre Me la he llevado Atrevido Agarro la mesa La mesa era grande Y la agarro A querer Que le digo Cargarla en mis manos Pero no aguanté Pero ni un segundo Porque la mesa Era de puro mármol ¿Ha visto usted Una mesa de mármol puro? A ver ¿Dónde? Que yo dije Si aquí se mete Un ladrón En esta casa Se lleva un chasco ¿Qué es lo que me llevo Primero? Diría el ladrón A su jefe La mesa Bonita Hermano amado Le voy a decir esto Entre cinco hermanos Agarramos la mesa Yo así me quedé Mira hasta el aire Me salió Porque pesaba tanto La mesa De puro mármol Y yo dije Que mesa Más bonita esta Y de hecho Si le manda La trajo de Europa A saber Yo creo que ese fue El avión que se accidentó Con solo esa mesa Porque mucho Pesaba esa mesa Increíble Pero le pregunto ¿Ha visto usted Mesas bonitas Cías bonitas? Si Hay cías bonitas Hay mesas bonitas Pero que no serían Las mesas Y las cías Que Jesús Hacía con sus manos Y cuando la gente La veía Impactaba Eso es hablándolo En el aspecto material ¿Qué no sería Cuando él comenzó A dejar la carpintería Y salió Por las calles Polvorientas Y empedradas De Jerusalén Imagínese usted Jesús de Nazaret El carpintero Por excelencia El que muchos Conocían Como el hijo De María Y de José Sale a las calles Dice a su mamá Mamá Y aquí en adelante Nos vamos a desligar Yo salgo al ministerio Al cual ha sido llamado Por el cual yo vine A esta tierra Pero siempre voy a estar allí Observándote Pero ahora Es el momento De salir a buscar Y salvar Lo que se había perdido Por favor Centra su atención En esto En estos 10 minutos Que me faltan De desarrollo Cuando él sale A las calles Polvorientas Y empedradas De Jerusalén ¿Cuál fue el impacto Que la gente Recibió al ver Este hombre? Él no era común No era Cualquier tipo De persona Él era el hijo De Dios Sigue siendo el hijo De Dios Yo veo hermano Que todo aquel Que miraba a Jesús Quedaba impactado Es como cuando alguien Mira a alguien Que wow Yo me he impactado Con un predicador Cuando yo lo veo Me impacto A mí me deja Con la boca abierta Cuando lo veo Por internet Yo puedo pasar 4 horas Viendo los mensajes Del seguido Y termino impactado No me duelen Los ojos En la computadora Puedo pasar De 12 de la noche A 3 de la madrugada Viendo que me impacta Yo digo Pero que sorprendente Que sabiduría Como Dios lo usa Impactado Que no sería Ver a Jesús Me cuenta Los hijos De un pastor Que ellos Están impactados Con su papá Porque dicen Que cada vez Que se levantan A tomar agua Se tropiezan Con un bulto Y es su papá En calzoncillo Entonces yo le digo Que es lo que más Te ha impactado De tu papá Que es un hombre De oración Dice uno de ellos Si me levanto A la una Mi papá Ahí está Y lo que más Me choca Dice el otro El segundo Es que siempre Me tropiezo con él Y el tercero Dice siempre Lo hago pujar Porque lo paso Machucando Él impactado Por ver La reacción De su papá Que no sería Ver a Jesús Imagínese usted Comienza a impactar Más No con el simple Hecho de ver Su físico Se lo voy a poner Tan fácil Vuelvo a repetir Lo no con el simple Hecho de ver Su físico ¿Por qué? Porque Jesús No tenía nada Que atrajera a la gente Algunos Lo han pintado Muy bonito Usted ha visto El cuadro que ha hecho Leonardo da Vinci ¿Usted cree que ese es Jesús El cuadro de la Santa Cena? El corazón de Jesús ¿Sabe? ¿Sabe ustedes ¿A quién buscó Ese pintor Para pintar ese cuadro? ¿Ustedes conocen La historia De cómo se creó Ese cuadro Y cómo lo pintó? Buscó un bolo Hermano Le ofreció Cinco tapis Y fue a posar O sea que Qué bonito Ese bolo Pero no es Jesús Jesús no tenía Nada físico Que atrajera a la gente Él no tenía Dice la Biblia Buen padecer Para aquellos Que dicen Que tenía Una fisonomía Un físico griego Wow Impactado Un perfil Una nariz Aguileña Así que con solo Hablar Le hacía la nariz Para allá No hermano Él no era Como nosotros Le imaginamos Precioso En lo físico Él no tenía Belleza alguna En lo físico Toda su belleza Radicaba En su interior Porque él es Dios Él era Dios O sea que la gente Cuando la miraba Miraba a alguien más Así Como lo común De esa época No quedaban impactados Con su físico Como una mujer Ve a un joven guapo ¿Qué dice una mujer Cuando ve a alguien guapo Dígamelo a alguien Que es soltera Por favor Ah no No hay nadie Aquí No Si cristiana Si es normal Vamos a preguntarle A los hombres Si no quieren decirme Nada hermanas Que barba ¿Cómo quedaría un joven Cuando ve una muchacha Bonita Chulada Ahí se Vivian Ahí se Rápido Paran las antenas Te hipote Chulada Así lo dijo Con estilo Chulada Con estilo Lo dijo Queda impactado Wow Dice que bonito Que ojos verdes Mi hermana Está pipileando Está allá Que barba Que era impactado O cuando Una señorita Voy a ponerme La postura De la señorita Que era impactado Y un joven Dice wow Que manco Que guapo Dice que bonito Porque hay hombres bonitos Dicen Ah me barran ¿Eh? Te vio bonito A su esposo Si o no Ah Saber Entonces Se ve impactada Pero al ver a Jesús Nadie Queda impactado Por su físico Aquí vamos A lo más profundo De esto Quiero ahondar Cuando ese Jesús Que la gente miraba Que no tenía Ningún atractivo físico Hablaba Cada palabra Que manaba De la boca De Jesús Era como la miel Que mana De un pan Ustedes han probado La miel algún día ¿Qué se siente Cuando alguien prueba miel? Una hermana Me regala Un bote de miel Me la trae Porque trabaja Donde hacen Donde sacan la miel Pues aquí le traigo Pastor Para que Se la tome Y le limpie La garganta Entonces Cuando uno hermano Toma miel Eso se siente Al paladar ¿Qué? ¿Cómo se siente Al paladar? Sabroso Uno le hace Sabroso Luya Dicen allá Sabroso Rico Se siente ¿Verdad que uno Lo dice? Que rico Es también Y máximo Cuando le echa Ningún atractivo físico Era como la miel Que mana del panal Aleluya Alabados El Señor Hermano Que tremendo Eso era lo que impactaba Eso era lo atrayente Cada expresión No porque iba bien Sentadita Con buena retórica Dicen algunos Con buen léxico No Si el es el padre De la sabiduría En el radica La sabiduría misma El no necesita De buena retórica De buen léxico El no necesita Estudiar un Un diccionario De la lengua española No Si el es el propio Dueño de todo Solo imagínese Cuando la gente Oía hablar a Salomón La reina sábada Aquella negrita Cuando llegó a visitarlo Se enamoró de él Y comprobó De que no era Un dicho Nada más El que se decía En su reino Sino que se lo dijo Personalmente Verbalmente Le dijo Ahora he comprobado Que todo lo que se dice De ti Apenas una pequeña parte Había conocido Pero a ver Ahora Ahora denoto La grandeza De tu sabiduría De tu reino Si los hombres Y las mujeres Quedaban impactados Ante la sabiduría De Salomón Quien fue el que le dio La sabiduría a Salomón El que ahora Estaba encarnado Hace dos mil años En Jerusalén Increíblemente Cuando Oían hablar a Jesús La gente quedaba impactada Por eso es que Las iglesias evangélicas Necesitamos Necesitamos volver A las escrituras Necesitamos volver Esa es urgente No retroceder a comentarios Con un contenido De filosofía Sabiduría humana La iglesia La iglesia Necesitamos volver No a los chistes No al vestuario De burros O de piñatas O de jóvenes Rocanroleros En el púlpito Se necesita Volver A las sagradas Escrituras Porque la palabra Es lo que atrae La gente Lo que impacta El corazón Es eso No se necesita Más Cada expresión Contenida En los evangelios Sinópticos Son las palabras Que emanan De la boca De Dios Díganlo fuerte Conmigo Que emanan De la boca De Dios Que tremendo La gente Cuando oí hablar A Jesús ¿Verdad? Por eso es que Tenía seguidores Hasta de cinco mil Hermano Que liderazgo Que palabras Imagínese Que cuando Está enseñando En el monte De las bienaventuranzas Y comienza A abrir su boca Bienaventurados Los pobres Bienaventurados Los mansos Bienaventurados Los pacificadores Bienaventurados Sois Cuando sois Perseguidos Por causa De mi nombre Hermano Algunas veces Ustedes han sentido Deseo de llorar Cuando oyen La palabra Aquí Vuelvo a preguntarles ¿Alguna vez Han sentido Quebranto De corazón Cuando están Oyendo La palabra De Dios Acá ¿Qué no sería Oír Al mismo Jesús? ¿Qué no sería Escucharlo A Él? La gente Quebrantada La gente Con la boca Abierta Diciendo Sigue hablando Más Sigue hablando Hablando más ¿Por qué? Porque cada palabra Llenaba los vacíos Del corazón ¿Qué impacto El que tuvo Esa gente? Y le voy a adelantar Esto ¿Qué impacto El que vamos a tener Aquí en Chalchuapa? Porque usted y yo Vamos a hacer El medio El canal Para que la gente Vuelva a sentir Hambre de la palabra Deseo de oír Lo de Dios Con ánimo ¿Sabe qué decían? Este habla Con autoridad Nunca habían oído Hablar un hombre Con autoridad Todos eran flojos Los demás maestros Este hablaba Con un autoridad Así Así como usted Lo está escuchando Con autoridad De Dios Hermano Impactaba Pero hasta ahí Termina todo No hombre Impactó Con sus milagros Caminando sobre las aguas Ese es un milagro Impactó Con sus sanidades Y diciéndole a una niña Talita Cumi A ti te digo Niña Levántate Impactó Con una mujer Que le iba a tocar Porque Se estaba muriendo De un principio De cáncer Que ella tenía Flujo Por 12 años Y le iba a tocar Tocó la orla El adorno Del manto Del de la túnica Eran unas Bolitas Esas orla Adornos Apenas tocó La orla Y el flujo Cesó Quedó impactada La mujer Aquellos quedaron Impactados Cuando él de repente Dijo al viento Y a la mar Deténganse Enmudezcan Quedaron impactados Y dijeron ¿Quién es este? Que aún el viento Y la mar Le obedece Él es el Hijo de Dios El montón de personas Incrédulas El montón de judíos Chillones Llorones Cuando él dijo ¡Quiten la piedra! Y la quitaron Algunos quedaron Impactados De ver El mal olor Que salía De la entina Pero en ese momento Ya no hubo entina Porque donde Jesús está Hay fragancia De los cielos En este lugar Hermano Alábele que él vive ¡Viva! 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 La gloria de Dios ¡Viva! 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 Entonces Más de alguien Puede ser impactado hoy Más de alguien Porque yo creo En la palabra Que no vuelve vacía Y por uno Que fuese impactado Vale la pena Otra vez Toda aquella cantidad De gente Que era impactada No volvía A ser la misma Hasta llegar A Cesarea de Filipo Cuando él comienza a preguntar Mantenga la Biblia abierta por favor Porque me va a servir de mucho ¿Quién dice de los hombres que es el hijo del hombre? Todo aquel que fue impactado No tenía que dar una respuesta Natural o normal Como las muchas que dan aquí en esta tierra Imagínate tú estás en la universidad Uca, Católica Y comienzo a ver yo Todas las materias que va a llevar Un muchacho de acá Y se pasó yo voy a estudiar en la Uca En San Salvador y comienzo a ver todo el pénsul Y en una de las materias aparece Marionología Increíble Y aparecen otras más Teología 1, teología 2 Y viene y me dice ¿Qué hago con esta materia de marionología? Hijo vas a estudiar en una universidad católica Vas a salir presinándote Tienes que someterte Entonces Viene y me dice Pero ¿Cree que puedo defender mi tesis como evangélico? Cállate mejor la boca Porque tú no vas a pelear con tus maestros Vas a oír Y no vas a altercar contra nadie Sigue estudiando Y yo le dije Salte del estudio Estudia Pero no cambies tus convicciones No las cambies Porque el que tiene a Cristo No cambia sus convicciones No se si entiende lo que le digo Entonces Usted por haber sido impactado Haber nacido de nuevo Usted no vuelve a ser el mismo El que es impactado de verdad No cambia sus convicciones Puede estar en la peor universidad Católica que pueda haber Pero no cambia sus convicciones En la página donde yo estoy estudiando Teología Aparece un alumno Que escribió estas palabras en su Facebook Y él está estudiando Lo mismo que yo estoy estudiando Entonces dice ¿Qué hago cuando no entiendo La posición de los religiosos? Lastimosamente yo no pude dar la respuesta Entonces quien tiene que dársela Son los profesores Quienes le envían a él su información Pero Ahí salía en la página ¿Qué hago cuando no puedo con los religiosos? Yo si sé responder Mantener las convicciones Y no dar una respuesta De un conocimiento natural Como el que dan muchos Imagínese a alguien saturado De la teología De la marionología Yo estudié mucho La teología de la liberación Que esa fue la que Más me metieron en la cabeza Cuando yo anduve En malos pasos Seis meses Pura teología de la liberación Y no voy a mencionar nombres Porque A este señor que yo voy a mencionar Lo tienen como el Papa del Salvador Y usted sabe a quien me estoy refiriendo Que hasta algunas calles de San Salvador Llevan su nombre Y fue uno de los maestros Que yo tuve No en el aspecto No en el aspecto del estudio En una pizarra Sino en otro aspecto Que si fue realidad Y no fue ningún invento Él vivía en Ciudad Barrio San Miguel Allí Se mantenía Y le estoy dando un adelanto Para que usted entienda la historia Decía pelear por los pobres Que no tenían ninguna voz De los voces De las voces Que estaban silenciadas Él era la voz de voces Cuando alguien le meten eso Podrá salir de una situación de ese tipo Si es cristiano Y le inculcan eso Él va a defender Lo que Dios ha hecho en su corazón Y no se le va a olvidar Si a usted le pidieron una opinión ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo de Dios? Un catedrático sin Cristo Porque tengo amigos Que están trabajando Y tienen a Cristo Aquí viene uno de ellos Y con mucho respeto Aquí viene y platicamos Y me dice Hermano Wilber Yo me reúno con algunos profesores En la universidad Me está acostando Me dice Ahí en Aúnico me reunía Hablábamos del Evangelio Estoy tratando de inculcarles Y verá que encuentro Lo que estoy teniendo hermano Me dice ¿Verdad que está bien Que lo siga haciendo? Claro que sí Impacta Algunos se burlan de Él Y es un profesor Bien aplicado Da la materia de De administración Pero Él no cambia Sus convicciones Imagínense ustedes Ustedes han sido impactados Por el Señor Han visto milagros Han visto como La palabra obra en el corazón Han visto liberaciones De verdad Y de repente Yo les preguntara ¿Quién dicen ustedes Que es el Hijo del Hombre? Alguien que no ha sido impactado Respondiera Uno dicen Que es el primer revolucionario Así me lo enseñaron A mí tan fácil Que Cristo Era el primer revolucionario Que vino a esta tierra Y lo otro Ejemplo de amor Tres El mejor filósofo Que vino a esta tierra Cuatro Un buen maestro Pero que respondería Alguien Que ha sido impactado En su corazón Que comenzaron a decir Los apóstoles Que era el Hijo de Dios Allá afuera De este local Párense cuatro Y comiencen a mencionarme Los puntos que dicen allí El primero Párense Y dígame El primero que decía Acerca de quien era Jesús Que dijo Rápido Rápido Póngase de pie Uno dicen que eres Juan el Bautista Usted no tiene abierta La Biblia Segundo Elías Tres Tres Jeremías Cuatro Uno de los profetas Están mencionando Hombres de grande relevancia Que fueron instrumentos De Dios Eso decían Allá afuera Otros decían Que era Juan el Bautista Resucitado Eso pululó Hermano Por eso es que Herodes Tenía miedo Si le corté la cabeza Pero como eso se hizo Buya Se hizo dicho Pero ahora viene esto Hermano Por favor Axtra usted Cuando alguien Es impactado Da su vida Por Jesús Cuando alguien Es impactado De verdad Puede estar En la peor universidad Donde le metan Religión Pero mantiene Su impacto En su corazón Y no aquí Y el vuelve A preguntar Y ustedes Quien dicen Que es el Hijo De Dios Hermano No puede ser Que aquí viendo Tanta gente Mira aquí fue sanada Una mujer de cáncer Y todavía le dije yo Aquí Aquí Le va a dar su vida A Cristo Si me dijo Y vengo y le digo Pero no vuelva Al pecado Y ahí anda Yo creo que Ya firmó La segunda película La Camila de la Tejana Mi pregunta es Fue impactada De verdad Esa mujer No Porque el que es impactado Jamás Deja de beber Del agua Que aquí se le da A la luz De la palabra Del Señor Jamás Jamás O sea que fue emocionalismo El que tuvo Emocionalismo Es una cosa Impacto es otra Oré por otra persona Que acababa de tener Un accidente Ese mismo día Aquí vino a rendirle Porque sobrevivió Al accidente Y le dije yo ¿Está dispuesto A servirle al Señor? Si me dijo Hoy si Con todo Y ya no le vimos aquí Toda la familia Le rindió su vida A Cristo A mí no me doliera Si está congregándose En una iglesia Donde hay palabra De Dios Pero lo vi en el mundo ¿Fue impactado ese? Entonces ¿Quiénes son los impactados? Nosotros Diga Pero Las características De alguien Que ha sido impactado Verdaderamente Por el poder de Dios Y su palabra Es alguien Que no vuelve atrás ¿Quién dice? Los hombres Que soy yo Las opiniones No certeras Jeremías Elías Juan el Bautista Resucitado Y uno de los profetas Más Él no era uno De los profetas Más Él era el profeta De profetas Porque en verdad Era profeta Si usted Analiza El Antiguo Testamento Hay una expresión Que dice Que Dios Levantaría Un profeta Mayor Que Moisés ¿Y quién es ese profeta Mayor? Jesús de Nazaret Entonces Ahora Él pregunta A los que están Adentro ¿Quién Dicen ustedes Que soy yo? Los que habían Visto y oído Y comienza Uno a levantarse Y a decir Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Le voy a preguntar A ustedes Vamos a ver Vamos a ver Cómo reacciona Y por favor Aquí si me va a dar Coraje Si usted me responde mal ¿Quién dicen Ustedes Que es Jesús? Mire Parece alguien Y gríteme Con autoridad Representando A toda la congregación ¿Quién dicen Ustedes Que es Jesús? Qué lindo Oír esas palabras Hay gente Que comienza A decir ¿Quién dicen Ustedes Que es el Cristo? El que está Crucificado ¿Quién dicen Ustedes Que es el Cristo? El que está En el escapulario El que está En la magnífica Así conciben En el presente ¿Quién es Cristo? Cuando no ha sido Impactado En el momento Del dolor Si se le preguntara Alguien ¿Quién dice Usted Que es Cristo? Algunos Comenzarían A tragar Duro Y se les Olvida En el momento Del dolor Algunos Olvidan Quien es Cristo En el momento De la precariedad Material Algunos Olvidan Quien es Cristo Pero la enseñanza Es esta La aplicación ¿Quién dicen Ustedes Que es el Hijo De Dios? A alguien Que ha sido Impactado Nunca puede Olvidar ¿Quién es Él? Él no es un ser Común Hermano Él es el mismísimo Dios Que vino Acá A esta tierra El mismo Hijo de Dios Y el mismo Hijo de Dios Nos dejó Una herencia A usted y a mí No sabían Ustedes Que nos dejó Una herencia Para aquellos Que reclaman Yo no sé ¿Por qué nací Pobre Pelado Tirado Amasado Empolvado Todo lo que termina Con A o de cara A o Y rechazan Y siguen Renegando Contra Dios Plafeman Insultan A Dios ¿Por qué nací Pobre ¿Por qué nace Así? Para aquellos Que dicen Esas palabras Te voy a decir Esto Te dejó Una herencia Incomparable Es herencia Esa es su Biblia Es esto Hay un Unos pensamientos Que dicen Si te condenas No me culpes A mí Si eres pobre No me culpes A mí Porque yo Te he hecho Rico Para que tú No seas pobre Ay tan Pelado Tan pobre Que soy Viven mejor Los monos De la selva Que yo Si eres pobre No me culpes A mí Y máximamente Tú que eres amigo ¿Sabes por qué? Porque él siendo rico Se hizo pobre Para que a través De su pobreza Ustedes Fuesen enriquecidos Pero es porque No hemos sido Impactados Alguien que es llamado A hacer la obra De Dios Para ir a hacer la obra Tienes que ser impactado Primero Si no, no hacen nada Porque al ser impactado Vas a ir a hablar Lo que Dios Ha hecho en tu vida Ahora les pregunto Nuevamente ¿Quién dicen ustedes Que es Jesús? Yo respondiera De esta manera Me voy a poner en el lugar Allá me está robando Su biblia Yo respondiera así El que impactó Mi vida Si hay alguien Que fue impactado De verdad Póngase de pie Significa Que hay probabilidades Como mucha gente Se quedó sentada Hoy se van a reconciliar O van a aceptar A Cristo Por primera vez Porque alguien Que ha sido impactado Nunca va a decir Expresiones incoherentes Cuando se le pregunta Mire, si se habla de María ¿Quién dicen que es María? La Madre de Dios Ahí si dicen Ahí si gritan Le pregunta ¿Quién es Jesús? El que me impactó Un día en mi corazón Era ciego Dijo aquel hombre Pero ahora veo la luz Pero él es blasfemo Es aquí Es allá A mí no me importa Lo que ustedes digan Él me sanó Y es suficiente Y lo tremendo Es que como fue impactado Siéntense Por favor siéntense Cuando Jesús Lo encontró Jesús le pregunta ¿Crees en él? Y él dijo ¿Quién es él Para que yo crea? Y Jesús le dijo Yo soy Y el hombre dijo Creo Antes no le podía ver Pero ahora sí ¿Entienden que importantes Son las aseveraciones Que se hacen en la Biblia? Imagínate tú En el momento último De tu dolor en la cama Dice ¿Tú sabes quién es Jesús? Dice Una hermana muriéndose Dijo Él es mi Rey Mi Señor Otra hermana La apuñalaron por aquí Cinco apuñaladas Una tras una Y yo fui ese día Y le dije Hermana Vengo a orar por usted Y me dijo Hermano Wilber No ore por mí Me permite cantarle Una alabanza al Señor Me dice Antes de hablar con usted Y comenzó a cantar Aquella alabanza Entre tus brazos Está mi vida Está mi vida Jesús Entre tus brazos Cantando la alabanza Cerró los ojos Y ya no habló conmigo Porque murió hablando con Él Todo aquel que es impactado Nada le opaca la visión De los problemas Señalamientos Tribulaciones Peligro Desnudez Enfermedad Porque sabe Quien es Jesús Ahora me va a entender A la luz de la historia Porque muchos cristianos Morían abrazados En los circos romanos Porque fueron impactados Por Jesús Ahora se da cuenta Que cuando usted lee El mártir de las catacumbas Ahí está ese libro Lea Que al final usted Termina llorando A leer ese libro Una historia verídica Verdadera Y usted dice No entiendo ¿Por qué Si un medio problemita Me aleja de la iglesia a mí? Porque alguien Cuando me ve mal Ya no quiero venir A la congregación Y ellos morían Abrazados En los circos romanos Preferían no pelear Con espada Lamentaban Y mejor que los cruzaran ¿Por qué? Dicen la gente ¿Por qué los cristianos Antiguos eran así? ¿Por qué? Una sola respuesta Porque fueron impactados Por el mensaje de Jesús Y nosotros Hemos sido impactados También Y todo aquel Que es amigo Usted ha sido impactado No le queda Otro recurso Que la palabra Clavada en su corazón A través del Espíritu Santo En el momento En que usted Se ha impactado Su vida va a ser diferente Usted no va a dejar De predicar Es como aquellos Que dicen Ay hermano Me duele mucho La cabeza Por eso no vengo A la iglesia Véngase que el Señor Lo va a sanar aquí Pero hay gente Que pone pretextos Excusas Buscando fuera de contexto Todo lo que ponen Como pretexto Me duele la oreja No vine hermano Porque comenzó a llover No vine porque está Mucho polvo Frío está haciendo hoy El que es impactado No le importa el tiempo Los cambios del clima Sino que dice Con Cristo Hasta el final Aquí no se trata De morir en cobardía Sino que morir en victoria Y por eso es que vale la pena Ser originales Y decir hermano Esto es lo que Dios hizo en mi Como algunos pastores Que los agarraron en Jucuarán Algunos que saben La geografía de oriente Saben que es Jucuarán Tres, cuatro, cinco pastores Los agarran Y al primero de ellos Le dijeron Eres tu pastor No dijo Yo vos lo soy Y al otro Tú No dijo yo Como no tenía chamba Dijo Ya ven que chamba El hipoteo Que llama chamba Como no tenía trabajo Entonces me metí Dijo Y vos Pues Yo por A mi me obligaron Dijo Porque el pastor Dijo que yo tenía llamado Y me mandó a los dos meses Dijo Y tú Yo si le digo Estás dispuesto a morir Siendo pastor Si le digo Y vos le dieron al quinto También le digo Soy pastor Entonces dijo Comandante dijo Aparteme estos que son verdaderos Y déjelos ir A estos los voy a matar Le dijo Entonces cuando dijeron así Si, si soy pastor De verdad El que ha sido impactado Donde quiera Impacta Con lo que fue el impacto Que Cristo hizo en su corazón Ese es el mensaje De Dios Y nunca olvide Haga Lo que los discípulos hicieron Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Ojalá que muchos De los que están aquí Que son amigos Hayan sido impactados Si no, no le queda Otro medio Puede ser impactado Por el mal Y el diablo Se lo va a llevar Pero es mejor Ser impactado Por la palabra Para nuestro propio bien Que nuestro corazón Se ha transformado Vamos a cerrar Todos nuestros ojos Y a inclinar Nuestro rostro Por favor Yo quiero terminar En esta tarde Haciendo una oración Padre Te damos las gracias Nadie se vaya a mover Por favor No hemos terminado Por tus bondades Y por tus misericordias Te bendigo Señor Por todo lo que eres Y por todo lo que harás En nuestras vidas Quiero que se pongan de pie Por favor Todas las personas Que son amigos Pónganse de pie Los amigos No importa la edad Que tú tengas Si hay personas Que son amigos Pónganse de pie Regáleme dos minutos Nada más Son los que son amigos Dos minutos Y yo termino Pónganse de pie Los que son amigas Las que son amigas Y amigos Los que son amigos Pónganse de pie Dos minutos Regálame que yo no te voy A traer a la fuerza aquí No Jamás voy a hacer eso Lo que no hicieron conmigo No importa tu edad Yo necesito Que tú te pongas de pie El mensaje de Dios Cuando impacta Trae cambios En la vida del hombre ¿Quieres tú cambiar? Si tú me dices Si yo quiero cambiar Mi vida Quiero que sea diferente Entonces Te hago este reto Haz conmigo esta oración Y al terminar la oración Te lo aseguro Tu vida va a ser diferente Va a cambiar radicalmente Todos los que están puestos de pie Abran sus labios Por favor O ya sea que estés sentado Y eres amigo Y repite conmigo esta oración Señor Jesús Me arrepiento de mis pecados Perdóname Señor Me humillo delante de ti Y reconozco que soy un pecador Por eso busco de tu perdón Y ahora te recibo Como mi Señor y Salvador personal Creo que eres Dios Y creo que tomaste mi lugar En la cruz del Calvario Y creo que la sangre La cual vertiste de tu cuerpo En el madero Me limpia de todo pecado Creo que tu resucitaste De entre los muertos Al tercer día Por eso Padre Te doy las gracias Por el don de la vida eterna Que me das En tu Hijo Jesucristo Amén Señor Y amén Los que están puestos de pie Por favor Si alguno de ustedes Repitió esta oración conmigo Ya sé que te hayas quedado sentado Levántenme la mano Los que repitieron esta oración conmigo Por favor Levántenme la mano Las personas que repitieron La oración conmigo Si hay alguien que hizo La oración conmigo Levántenme su mano Ahí donde usted está Levántenme su mano Si no hizo la oración Por favor Los que están puestos de pie Tomen sus asientos Siéntese Y los que están levantando la mano Quiero que vengan acá adelante Salgan Salgan del asiento Los que Están de pie Y levantaron la mano Salgan Venga para acá adelante Yo quiero hacer una oración especial Por usted Venga Salga de su asiento ahora Ahora salga Salga Pida permiso La hermana de Aconisa Que está a la par suya Le va a ayudar Venga Venga Jesús Salga Pero salga Ahora en este instante Si su corazón Fue impactado Es porque la palabra De Dios hizo la obra Dios bendiga al joven Que viene acá adelante Rápido pues Esto no se piensa Salga de su asiento En este instante Yo voy a hacer la oración En este momento Salga de su asiento Habrá alguien más todavía Habrá otra persona más Me queda Un minuto Nada más No voy a A extenderme mucho Un minuto más Si alguien Fue impactado Va a salir de su asiento Si no Ahí se va a quedar Y su misma vida La va a llevar Como siempre Dios bendiga al otro caballero Bienvenido a la familia de Dios Habrá alguien más Habrá alguien más Habrá otra persona más Todavía Voy a orar ya Si hubiera algún Amigo más Que se va a poner de pie Aunque no haya repetido La oración Venga Jesús En esta noche Habrá alguien más Todavía Habrá alguien más Dios bendiga a la señorita Que viene acá adelante Habrá alguien más Yo no puedo hacer nada Lo único que hago es Repetir lo que está escrito En la Biblia Estudiarlo Y repetirlo acá Si yo Si yo añadiera Sabiduría humana Lo agregar a la Biblia Entonces estaría dudando De la efectividad Y del poder De la palabra Habrá alguien más Que se pone de pie Habrá alguien más Todavía Voy a aprovechar Este último minuto Si hubiera alguien que necesita Reconciliarse Cayó de la gracia Del Evangelio La gracia está en pie Tu vida no está en pie Pero hoy Dios Te ha hablado Te ha impactado A través de su palabra Entonces Entonces Vuélvete a Dios Reconcíliate Pónganse de pie Los que necesitan Reconciliarse Rápido Si hubiera alguna persona Que necesita Reconciliarse Con el Señor Pónganse de pie Voy a orar ya Habrá alguien Habrá alguien más Dios es bueno Que todavía Él concede Misericordia Gracia Sobre toda gracia Hagamos la última invitación ¿Por qué no te pones de pie? Y aceptas a Cristo hoy No puedes vivir sin el Señor Tienes que atender Al llamado de Dios Hermana Diaconisa Voy a hacerle una sugerencia A la que estaba Orando por la persona Que levantó la mano En medio Vuelva a sugerirle La última vez Esa mujer Esa mujer fue impactada Vuelva a repetírselo Hay personas Que necesitan Aunque sea Una palabra de aliento Para ponerse de pie No obligue a nadie Si no sugiera nada más Tú necesitas Llevarte a Cristo En tu corazón Dígale Yo voy a pasar contigo Para orar Para ministrarte Habrá alguien más Todavía Voy a orar ya Si hubiera alguna Última persona Que no se va a quedar Con el deseo Vamos a hacer la oración En este instante Pongámonos de pie Toda la iglesia Vamos a orar Yo no puedo hacer Transformación En ningún corazón Es Dios Es su poder Su espíritu Necesitamos abrirle Nuestro corazón a Cristo El que fue impactado No rechaza No pospone Levantemos nuestras manos Iglesia Una levanta Y la otra Pónsela Quiero que se la pongas Al que tienes a la par Quiero que se la pongas Al que tiene a la par Una de sus manos Por favor Quiero que repitas Conmigo estas expresiones Señor Yo le ministro ahora Creyendo que tú eres capaz De bendecir A quien yo le estoy poniendo Mi mano Ministra Espíritu Santo Obre en el ahora Rompe las cadenas Que oprimen Que atan La vida De esta persona Lo decano libre En el nombre En el nombre De Jesús De Nazaret Libre Para siempre Amén Amén Mantenga sus ojos cerrados Y levante sus manos ahora Hoy es el día de salvación Hoy es el día de restauración Levante sus manos Él está aquí Para bendecirnos Señor Diga conmigo Haz mi instrumento De tu paz Lléname Satura mi vida Ahora Satúrame En grande manera Lléname Señor Con tu Espíritu Ayúdame A reflejar Tu rostro Te pido Fuerzas Y sabiduría Para seguir Luchando Levante sus manos Sé tú Mi camino Y lumbrera Guárdame De espinas Y dones Enseñame A mirar Como tú Miras Luce Misericordia Consuelame Devanta sus manos Y dígalo Consuelame Cuando falle Mis amados Consuelales Cuando sea yo Quien falle Que viva La paciencia Y tolerancia Cuando haya Disensiones Vamos a decirlo Todos Oh alfarero Hazme De nuevo Si me robo De tus manos Moldea Molde a mi oh Dios Pues no te quiero Dígalo De fraude Oh Señor Soy carne y hueso Barro imperfecto Dale 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 Vuelta A la rueda Y forma De mi Instrumento Gloria a Dios Señor Señor Gracias Gracias Padre Por estas almas Que has traído Hoy Señor